¿Cuál sería tu reflexión? ¿Qué pasó? ¿Incendio provocado o generado o accidente? Todas las conclusiones de todas las investigaciones, Luis Alberto, hablan de que fue un accidente. Yo soy el primero que dije que había que llegar a Abel. Le dije a Abel, Abel, son muchas coincidencias. ¿Va un mes para la elección? Ya hemos conocido a Saldívar posteriormente. Antes se huye, era el demócrata, era el abogado y el juez impoluto. Y ya lo conocimos, ya conocimos qué es la calaña del tipo ese. Que Beltrón no solamente es corrupto, Beltrón es corruptor. ¿Qué ha sido astuto? Muy astuto. Que negocia con gente incapaz como Calderón y como Compeña y que le dice, bueno, no se meten y yo no me meto. ¿Así de plan, no ves, crees que Claudia y Guillermo jamás debieron gobernarse? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no están preparados. Nunca se prepararon. O sea, ser gobernador es una enorme responsabilidad. Yo fui empresario, fui presidente del Consejo Nacional de Agropecuarios, estuve en la negociación de tratado de libre comercio como responsable de la parte privada del sector agropecuario. Fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reestructuré empresas, fui senador de la República, tuve una campaña federal para presidente de la República. O sea, te tienes que preparar, no solamente en los conocimientos técnicos, sino anímicamente, saber en lo que te vas a enfrentar. O sea, hasta la lisonja, hasta para eso tienes que estar preparado. Ya sabes que cuando estás en el poder, pues vas a tener lisonja y no vas a caer en ella. ¿Cómo te vas a manejar? O sea, es un tema ser gobernador de un estado, ¿no? Bueno, y lo veo ahora en la presidencia de la República, ¿no? Pues ahora también, todo el mundo quiere ser presidente de la República. Le digo yo, bueno, ¿qué no sabrán en la que se van a meter estos? ¿Qué no tienen idea? El país va a estar tronado. Fiscalmente el país está tronado. El país está confrontado, polarizado, a más no poder, dispuestos a cosas muy molestas, ¿no? Así que la pistola. Yo puedo estar muy en desacuerdo, no puedo, estoy muy en desacuerdo con la manera en que polariza el presidente de la República. Pero cuando ves memes y se refieren a él como se refieren, a mí me sigue dando coraje. Para mí sigue siendo presidente de la República, más allá de que no coinciden muchísimas cosas con él. Pues el presidente de la República tiene que haber un cierto nivel de respeto, ¿no? Y cuando ves los memes y todo esto, dices tú, no, pues el país está polarizado. Está tronado fiscalmente, está polarizado. La educación, vamos, camino ahora sí a la deriva de un desastre total. Vamos a perder una generación. Después del COVID, de la falta de maestros en sus aulas, un nuevo plan de estudios sin plan ni cabeza. La coordinadora como el control de la Secretaría de Educación Pública del país, cuando es el problema más grave que tiene la educación de este país, la coordinadora, nosotros que ellos manejan, la infraestructura del país que no se ha venido dando la infraestructura, porque pues todo el dinero ha ido al Tren Maya y todo el dinero ha ido a la refinería y todas estas cosas. Se nos está cayendo el país, la infraestructura en todos lados se nos está cayendo. El sistema de salud pública totalmente deshecho. Y luego digo yo, y esta gente sin ninguna experiencia ni preparación quiere ser presidente de la República con este tipo de problemas que hay. El próximo presidente de la República es prácticamente un apóstol, es un mártir, que va a tener que vivir seis años para restablecer los niveles que este país necesita, que se olvide de construir grandes obras, que se olvide de hacer cosas magníficas, con que restituya, me parece que es más que suficiente. No lo entienden y creo que es lo que nos pasó también en Sonora. No entendían en lo que se metían. ¿Tú te quedaste con ganas de ser presidente de la República? ¿Por qué en los mil, no? No, nunca. ¿Fuiste una carta fuerte? Hay gente que me entusiasmaba y hay gente que me repudiaba o que trataba de que no siguiera mi carrera política por mi cabeza. Nunca pasó. Sí, porque encabezaste el TUCOM también, el Todos Unidos contra Madrazo. Sí, pero era básicamente tratando de ayudar a Enrique Jackson, que creo que hubiera sido un gran presidente de la República, que fuera Enrique el presidente, no que fuera yo. Después, en el 2006, cosas de la vida, me busca Poncho Romo y Dante Delgado, la maestra y un grupo de agentes para ver la posibilidad de que yo fuera candidato a la presidencia de la República en los tiempos de Madrazo, Calderón y todo lo demás, y no acepté. Entonces, estamos hablando de 2006. 2006. Cuando él lo presenta. Se confirma esa versión que habías dicho, entonces, confirmado. ¿Y a quién ves para el 2024? Hablando de... No veo todavía. Hay grandes perfiles. Ahora que te digo, hay gente que debe estar preparada. Por ejemplo, veo un José Ángel Gurría, que obviamente es un hombre que sabe de qué se trata, ya vivió, sabe el tamaño del problema. Este es el tipo de gente que necesitamos. Tipos como José Ángel Gurría, que sepan en la que se metan. De repente veo otras cosas muy aceleradas. Que me recuerda a lo que me dijo el Lupillo Curiel, Guadalupe Curiel, cuando fue presidente de Navajo, yo era candidato al Senado y paso por Navajo y le digo, me recibo en su oficina y le digo, oye, presidente, pon orden, en cada esquina hay un precandidato. No, mi hijo, es que después de mí cualquier güey cree que puede ser presidente municipal. Pues así está. De repente crece que cualquier güey cree que puede ser presidente de la República. Está muy complicado eso. No ves a ninguno ahorita, entonces, con la... ¿Aburría le veo? ¿Aburría? ¿Aburría? Enrique de la Madrid creo que es un muy buen hombre, que está preparado, que... Ninguno de los dos ha hecho campaña. Y creo que para ser un buen presidente de la República, primero tienes que ser presidente. Primero tienes que ganar la elección. Esa es la enorme diferencia con la democracia. Hay que ganar la elección. Tienes que tener candidatos que sean capaces de ganar primero. Y después que sean buenos presidentes. O sea, es una combinación que ya no está tan fácil. En alguna ocasión, alguna de las gentes cercanas, en la campaña pasada a la presidencia de la República de Juan Antonio Min, me dijo, ¿cómo la ves? Pues no la veo. Le dije, pues, ¿qué le voy a ver? Mira, muy fácil. El candidato nunca ha hecho una campaña. El coordinador de la campaña, este... ¿Cómo se llama? Aurelio... Nuño. Nuño jamás en su vida ha hecho una campaña. El de organización, tampoco ha hecho una campaña. Entonces, nomás imagínate, una campaña presidencial donde nadie ha hecho campañas. Pues, la veo complicadita para que ganen. Le dije, bueno, así les fue. ¿Y a quién vas a apoyar con el 2024? Vamos a ver. ¿Quién se apunta y quién? No, no tienes claro a quién. No. ¿Crees que Morena la tiene ganada? No. No, no creo que Morena la tenga ganada. Creo que tiene ventaja. Pero creo que cada vez es mayor el rechazo que hay y la falta de resultados. Van a pesar una barbaridad. Ciertamente, los apoyos económicos a cierto nivel social le ayudan. No le aseguran nada. Si le asegurara nada, el PRI nunca hubiera perdido. Es lo que hacía el PRI. Y perdió. O sea, entonces me parece que eso no te asegura que puedas ganar. Yo te diría que yo veo más oportunidad que pierda a que gane Morena. Sobre todo depende de la oposición. Colosio. Dijo, ¿cómo lo ves al alcalde como candidato? No tengo elementos. Yo conocí a Luis Ronaldo de Muchamaco cuando era senador y después cuando fui gobernador, que iba a los eventos de Magdalena y convivía con él. Pero eso, convivía con él los 24 de marzo. O sea, no tengo ningún elemento. Fuimos juntos a Nogales. Me acuerdo a la estatua que vengamos de donarle a su papá ahí. Pero la verdad es que no lo conozco. ¿Qué le pasó al PRI, Eduardo? A ver, ¿qué le pasó al PRI en Sonora? Ve cómo terminaron peleándose y se quedó Rogelio Lías Brown finalmente con la dirigencia, con un claro mensaje. Es la primera vez en la historia la tierra de Plutarco Lías Calles de Álvaro Obregón que no tiene representación en el Congreso del Estado. Es decir, no hay ningún diputado del PRI en el Congreso. Es la primera vez en la historia de dominar en el siglo pasado y antepasado. Ahora el PRI no tiene ningún legislador. El dirigente fue en un proceso nombrado desde el centro y es ahorita el cuadro que vemos. Un PRI sin representación y casi en extinción, si es que no está extinguido. Ya no más de simbología política. ¿Por qué? A ver, primero yo no creo que esté extinguido. O sea, esto que la vida da muchas... Eso sí, en política, ¿no? Es cierto, en política nadie está muerto. En el 2000 me acuerdo yo perdimos la presidencia de la República y nosotros quedamos en segunda fuerza aquí en el Senado de la República. Yo recuerdo el lunes siguiente de la elección aquí en Hermosillo, en esta conferencia de prensa, y me dijeron, ¿qué sigue para usted? ¿Voy a ser candidato a gobernador? Y me dijo, bueno, me dijo, está loco, pues el PRI está muerto en el 2000. Bueno, no estaba muerto. No aseguraría yo ni que está muerto ni que está vivo. Bueno, pero nunca en Sonora... Le queda proceso. Pero bueno, pero... Pero nunca en Sonora había estado sin diputados. Sí, sí, bueno. A ver, eso es inédito. Eso es escandaloso. En la tierra del Plutarco. Sí, sí, sí. De Álvaro, de Colosio. Decirle que el otro día... Bueno, estaba leyendo, estoy leyendo, ya voy a terminarlo. El libro este de Enrique Krause, este... ¿Caudillas, presidente? No, no, se llama Espinosa en el Parque México, es el último libro, que es una reflexión personal de él, tipo autobiografía, pero no autobiografía, tipo reflexión personal. Yo no soy fan en lo personal de Enrique Krause, me gusta cómo escribe, pero no soy un fan en lo personal. Pero dentro de lo que escribe Enrique ahí, hace una mención que me echó a mí la cabeza a pensar, dice que con el movimiento del 68, que bueno, para los jóvenes que ya ni se acuerdan de eso, pero es un parte de aguas en la historia del país, lo que hizo Echeverría, después del presidente Echeverría, después del 68, fue darles empleos a los estudiantes, comenzar a hacer el tamaño de la burocracia del gobierno tan grande para cooptar, de alguna manera, todas esas... ¿Qué te diría? Gente que estaba en contra, lo comenzó a cooptar, lo comenzó a meter al gobierno. Y ahí comenzó a perder esencia el gobierno, en lugar de que fue un gobierno eficiente, comenzó a ser un gobierno que acomodaba y que trataba de conciliar a través de puestos. Y yo nunca lo había captado, que era desde entonces, como se ha venido degradando la función de gobierno. Y lo que le pasó al PRI es eso, que fue gobierno durante tanto tiempo que se fue degradando. Entonces se perdió la mística. La gente está ahí para ver qué chamba me toca, para ver a dónde voy yo. Y bueno, hemos venido cayendo a niveles cada vez más rupestres, diría yo, de cómo se manejan. Esta última, como bien dices, no solamente se manejó a nivel nacional, se quiso imponer, no pudieron imponer, no convocaron a una elección. Y luego, para que hable a molar, se salen con la suya y le piden la renuncia, le piden la pelota al Onésimo, inventan que Rogelio sea la organización, y luego hacen que renuncie el Onésimo y que pida licencia a la Iris. Entonces ya se van ellos, entonces sube Rogelio y luego la Iris vuelve a sacar la carta de que siempre no. La verdad es que fue una falta de respeto a los periodistas, por supuesto que para los periodistas es una falta de respeto, pero para los ciudadanos en general es una carcajada. La verdad es que tú platicas con la gente y te dices, es una carcajada lo que hicieron, pues sí, es una carcajada. ¿Quién lo hizo? ¿Malio? ¿Beltrones? Sí, por supuesto, eso es Malio. Malio siempre ha sido muy hábil, es un tipo astuto, hábil obviamente, y dentro de sus habilidades y su astucia, siempre ha negociado en México con que Sonora somos muy chiquitos, es parte de mi molestia muy importante, que siempre le dicen, Peña le dijo, tú con Sonora mandó mientras le combino, no, no, a la hora que ya no le combino, pero mientras le combino, pues tú quédate ahí con Sonora total, con tal de tener a Malio a mi lado, pues qué importa, Sonora como sea, son bien poquitos. Y ahora con el alito, fue lo mismo, cuando el alito se comenzó a atorar con todas las tonterías que ha hecho y lo demás, pues se acercó con Beltrones y le dijo, ¿qué quiere? Pues a mí, dame, déjame Sonora, y yo no te hago ruido, ah, pues no le hace ruido, y consigue que Silvana, y que el Ebañorbe y que sus senadores y todo el mundo apoye lo que diga el alito, y aquí le dejaron Sonora, entonces, ahí va mi sobrino y Pablo pone su sobrino así, pero aparte lo hace de una manera para que se sepa que es él, en el PRI nadie tiene duda de dónde vino, el manotazo, pues ahí su salud lo hallará. Es decir, fue un mensaje para decir yo mando, Beltrones, es un mensaje para decir yo mando, es un mensaje para decir yo mando. Es decir, ¿y esto qué sigue? ¿Tú vas a renunciar? Tú pausaste la militancia y dijeron, bueno. Yo no le voy a dar el gusto de renunciar por culpa de ellos, porque cómo andan renunciando, tengo muchos años de PRI, ese gusto no lo voy a dar, nomás dije yo pauto, porque yo no estoy dispuesto a ir a un evento donde esté ni el alito ni Rogelio Díaz, no voy a ir. ¿Qué le depara al PRI con Rogelio Díaz y Beltrones? Una vida corta de dirigencia, yo que más rápido de lo que creen, más tiene que haber un cambio de dirigencia, pues se van a dar cuenta que no van a llegar a ningún lado así, como también el PRI nacional con el alito, pues es un cambio de dirigencia, digo, no va a llegar a ningún lado, no tiene ningún respeto de las otras fuerzas políticas, cuando dicen que van a llegar a un acuerdo, pues imagínate cómo van a llegar a un acuerdo con el alito allá en México, pues tampoco van a llegar a un acuerdo, pues tiene que haber un cambio. ¿De dónde vienen tus diferencias con Beltrones, Eduardo? Es decir, porque siempre, yo me acuerdo en el 2003 yo cubrí la campaña hace 18 años y fuiste alguien, le diste la vuelta cuando Corral y tú habían empatado, sale Eduardo Urfo un mes antes y denuncias que Beltrones está detrás de la campaña de Ramón Corral y es decir, te enfrentaste a los periodistas, te enfrentaste al mismo Armando López Nogales, durante tu gobierno también fuiste crítico con Beltrones, siempre decías que había un amalio negra detrás de situaciones, que Beltrones había aliado con los panistas, en el ABC también, que ahorita vamos a ese tema, se dejó entrever decir diferencias, a ver, ¿de dónde viene esas diferencias? ¿Por la elección del 2003 o antes? Primero, eso de que yo siempre, tampoco me quita el sueño Beltrones, o sea, a mucha gente le quita el sueño para bien y para nada, a mí no me quita el sueño, él tendrá su vida política y su vida personal, tampoco es así como para que esté pensando yo tanto en él. Yo tengo una manera, una diferencia de mucho antes con Malio, de manera de enfrentar las cosas y de ver la vida pública, él ve la vida pública diferente como yo veo la vida pública, yo digo que Beltrón no solamente es corrupto, Beltrón es corruptor, Beltrón es de los que promueve la corrupción y es un corruptor y eso le hace mucho daño a la vida pública del país, ¿qué ha sido astuto? muy astuto, de que ha sido capaz de poner jueces y magistrados y que negocia con gente incapaz como Calderón y como Compeña y que le dice bueno no se meten y yo no me meto y yo meto, te meto a dos jueces y yo meto a uno la verdad que tiene un entramado muy poderoso este Malio que ha venido desarrollando a través de la gente como decía un buen amigo mío no voy a decir el nombre porque lo este le vayan a decir algo no es culpa de él pero me decían es que Eduardo que acuerda que encierro en tierra de tuertos en tierra de ciegos el tuerto rey me dijo oye lo que pasa pues ha tenido la oportunidad después de cuando perdió el PRI en la presidencia primero en los últimos tres años con Fox pero particularmente los seis de Calderón y los seis de Peña adquirió una fuerza brutal porque negociaba con ellos y este los dos se creían más vivos que él como dice Calderón que hizo jugarle a los malos con maldades pues los malos se lo comieron pues este era un vida mía como decíamos aquí en Sonora no pobrecito este o sea se comió Beltrones a Calderón y Peña Nieto si sin duda sin duda y este y pues si ha tenido mucho poder y tiene mucho poder entonces una diferencia desde mucho tiempo nada personal a mí pero de cuándo en el 97 cuando no quisiste ser candidato no de antes ya teníamos diferencias Beltrones y yo desde cuándo empezaron dame un origen para saber la historia no sé yo creo que de los 90 92 por allá teníamos diferencias cuando él empezó su gobierno si en el 91 empieza cuando comienza en el 91 si por ahí poquito después puede ser poquito después yo diría que vayan cuando cuando viene el problema de la unión de crédito del ya quien se obra aún cuando hacen una serie de cosas que totalmente ilegales aplastando a la gente demostrando el poder ahí viene la diferencia que fue 93 más o menos y que tú saliste a denunciar yo salí a denunciar entre otros muchos salió con la suya por supuesto era gobernador y sabía para qué usar el poder cuando se tenía que usar es de los que no se limitan como tú comprenderás actualmente igual que como López Obrador que es un prista viejo pues también cuando tiene que usar el poder pues lo usa lo usa por eso pero el punto nomás para entender el punto neurálgico fue cuando él era gobernador hizo ese exceso en KGM de ahí viene la diferencia yo era presidente del consejo de agropecuario en ese entonces y me tocó vivir toda esa parte no tiene nada que ver las familias o su infancia como se decía que vienen entre los dos y los días Brown mi papá mi papá la lleva muy bien con Mario mi papá así durante mucho tiempo la lleva muy bien lo apoyó a Mario durante mucho tiempo yo llegué a cenar con mi papá mi mamá Lourdes mi esposa de Mario Mario y yo el presidente de Sepúltepec o sea porque fue mi papá y lo invitó a cenar o sea mi papá la llevaba muy bien ya después ya no pero mi papá la llevó bien con él no hay algo así personal no es personal no para nada son formas de hacer política son formas de hacer política ni venganza en el 97 te bloqueó él siempre me ha bloqueado yo siempre he tratado de que no llegue a donde llega pero casi siempre cada quien sale con la suya pero no son diferencias irreconciliables entonces sí yo creo que ya ahorita ya está muy complicado ya nos hemos dicho muchas cosas yo más que él bueno yo más en público él más en privado más en privado yo como decía Mario hay que jugarle con las cartas por arriba de la mesa pues si le quieren jugar con las cartas por abajo de la mesa te va a ganar pues este él tiene más barajas escondidas que uno tú no te sentarías un café con él si te invita ¿a poco? tampoco un café sí tampoco tampoco da la importancia que va a pasar nada no pero él se alió en el 2009 con los panistas para ganar yo no tengo duda ninguna duda de que fue parte importante no solamente de eso sino que en su sagacidad en su astucia tuvo que ver desde antes con la proyección de Ernesto Ganda era a que Ernesto fuera a pelear a la candidatura del PRI yo no la entendí no la comprendí en ese momento ya después me cayó el 20 porque decía pues cómo creen que le van a ganar van a ganar al candidato el gobernador con todo el apoyo con la aceptación que yo tenía en ese momento pues cómo creen que me van a ganar no creían que me iban a ganar lo que creían era dividir al PRI y lo lograron llegamos al PRI llegamos a la elección con un PRI dividido gracias a a la contienda interna y eso fue lo que ellos buscaban y sí le salió bien pero Beltrón es aliado con Ernesto Ganda en aquel momento sí en ese momento bueno acuérdate que hay muchas maneras hay caminos y ellos los encuentran no era Malio era Gamboa que es lo mismo Emilio y Malio son los compadritos los hermanitos siempre se ponen de acuerdo son muy astutos porque cuando Malio apoyaba a a Madrazo este en el 2006 Gamboa apoyaba a La Bastida en el 2000 en el 2000 este entonces cada uno se acomoda no pierden no pierden y después de ahí dices Malio veía a Van Gamboa y en el 2009 ya con Panistas compadres ahí fue el 2009 no pero primero es Linterna la que me dices con Ernesto yo creo que además compadres lo apoyó por eso en el 2009 ya en la campaña se alió compadres en el sur Malio quería que perdiéramos y perdimos a toda costa si le preguntas él va a decir que lo de maestre no lo voy a demostrar pues no lo puede mostrar es obvio pero hay muchos elementos que así lo indican en la campaña por ejemplo en lo que fue la guardería ABC ahí hubo operación externa en la guardería ya lo he comentado un par de veces es un tema obviamente por sí solo yo diría que en la guardería lo que pasó más bien es post guardería o sea es el manejo posterior a la guardería el echar a andar gente todo lo demás yo la verdad las cosas y la parte cercana a mí del equipo pues en la campaña nos olvidamos de la campaña nos metimos mucho más el tema de la guardería que el tema de la campaña entonces pues todo eso afectó entonces ellos aprovecharon la coyuntura yo digo que sí Beltrones panistas y compañía sí qué pasó en la guardería a ver trece años después dónde estabas tú yo estaba en Phoenix estábamos en Phoenix todo el equipo este en una sonora Arizona en una reunión formal me acuerdo estábamos en el presidio con la gobernadora ya no estaba napolitano ya había salido napolitano se había ido de napolitano con Obama Brewer a Homeland Security es ¿cómo se llama? Brewer sí Brewer este ya siguió ella ya estábamos en el presidio y y me comenzaron a agregar papelitos de que hay un ensayo en Hermosillo muy serio muy serio y luego ya se subió el Abel y me dijo ya me pasó un reporte me dijo esto está está muy serio me dijo este y tomó la decisión me disculpé de ella con ella ahí en el del presidio me bajamos del presidio se acabó el evento y nos vinimos este Lourdes este Raimundo López Bukovic que era el secretario de salud Abel Murrieta y algunos más en el avión Juan Carlos ¿qué evento era? y nos vinimos un evento de la sonora Arizona ya estábamos arrancando la sonora Arizona de hecho y nos vinimos a Hermosillo ya a todo el manejo este ¿después qué recuerdas de ese día? ¿llegas de un Lourdes? no bueno vas viendo el tamaño la dimensión del problema pues vuelas de aquí te estaban pasando información estás dando cuenta del problema y bueno la primera preocupación obviamente era ver dónde estaban los niños y los papás y todo lo demás pusimos un un comando un puesto de control en la procuraduría para dar información lo primero que hicimos es que tenemos que racionalizar la información recorrimos los hospitales veíamos a los papás desesperados si ahí estaban sus hijos o no estaban sus hijos la verdad que fue una cosa muy muy dolorosa muy muy pesada y hasta la identificación todo todo fue un fue un tema muy muy pesado ¿cuál sería tu reflexión? ¿qué pasó? ¿incendio provocado o generado o accidente? todas las conclusiones de todas las investigaciones no es Alberto este hablan de que fue un accidente desafortunadamente que fue un accidente yo soy el primero que dije que había que llegar y le dije a Abel Abel son muchas coincidencias me falta un mes para la elección este hay muchas cosas que no me hacen sentido este está muy raro que un incendio en una bodega del gobierno del estado pase a una guardería yo está muy raro hay que investigar a fondo yo tengo muchas sospechas y le insistía mucho le insistía mucho me decía gobernador trajimos gente de Estados Unidos trajimos todo para investigar y todo el mundo llegaba a la misma conclusión que fue un muy muy lamentable accidente este yo me tengo que ir por lo que dicen este las investigaciones ¿no? sobre calentamiento del cooler si si nunca te quedas con toda la satisfacción y luego los mexicanos siempre tenemos la teoría de las conspiraciones este pero pero bueno las investigaciones ahí dicen yo siempre he tenido la cosa así que eran demasiadas coincidencias cosas que te decías tú que pasó aunque el informe Smith decía que fue provocado ¿recuerdas? un informe de una especialista ni un informe dice que fue provocado lo único que dice que fue un provocado son está como el tema esta hora de las armas de Calderón que dicen que está denunciado hubo denuncias que decían que fue provocado pero ningún informe dice que fue provocado no fue reconocido oficialmente porque si fue el informe Smith ahí está desde Arizona si lo dijo fue una provocación alguien lo ha dicho ahí pues no sé pero en ningún informe oficial ni de las contas que contratamos ni en el periodo nuestro ni en el periodo posterior ningún informe así lo dice ¿no? ¿qué había en la bodega? ¿qué había? ¿por qué se quemó? es decir por el accidente yo cuando quieras me hubiera traído las fotos yo te enseño las fotos como quedó la bodega la verdad que la bodega le pasó muy poquito había placas básicamente era una bodega de la Secretaría de Hacienda donde había placas y documentación de las placas este papelería y si tú ves el daño si tú ves el daño en la bodega y el mismo daño en la guardería ¿dónde estuvo la tragedia? ¿por qué fue la tragedia de esta magnitud cuando el daño no es tan físico no es tan grave lo que pasa es que había las condiciones se juntaron para que pasara lo que pasó no había documentación delicada como se dijo en su momento ¿te acuerdas? sí eso sí se dijo para quemar archivos de tu gobierno y no dejar rastro a ver primero contigo son especulaciones que no llegan a ningún lado pero además no llegan a ningún lado ni en sentido comunes Alberto aquí a un diablo se le va a ocurrir quemar los papeles en una bodega cuando tienes todo Sonora todo el desierto vas a quemar algo digo tienes mil lugares donde quemar y luego que era el plan Sonora como platicamos hace rato el plan Sonora se fue a la corte está en la corte los papeles que quemabas hoy con los discos duros ya no se usa de que vas a quemar papeles ya las computadoras está toda la información en una investigación que quieras hacer todo está ahí si vas a hacer irregularidades que no las hicimos no lo vas a dejar por escrito no vas a dejar una bodega llena de papeles de irregularidades demasiado suatos estos o sea no esa cosa simple y sencillamente pues nomás no se sostiene de que era para quemar papelería no hay manera en que eso se pueda sostener pero pues bueno también entiendo que hay una especulación también en ese sentido yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo es decir voy aquí contigo a ver en la guardería tienes dos vertientes nada más si fue intencionado o no fue intencionado así es si no fue intencionado si hay responsabilidades hay que investigar habría que investigar si hubo responsabilidad de alguien aunque no fuera intencionado si hubo gente responsables de que esto hubiera sucedido y en ese caso tomar este decisiones o castigar a los responsables de que esto haya sucedido no culpables responsables de que hay una negligencia es muy diferente el camino de que fue un accidente a que haya sido acá y me parece que que lo que hizo la corte es aberrante ya hemos conocido a Saldívar posteriormente antes se hubo y era el demócrata y era el 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 abogado y el juez impoluto y ya lo conocimos ya conocimos que es la calaña del tipo ese como se ha comportado ahora con López Obrador y como ha votado cosas y como ocultó los votos para la reforma eléctrica ya conocimos a Saldívar ya se dio a conocer porque a mí Saldívar no me recibió como gobernador del estado para preguntarme mi opinión y escribe las conclusiones del caso sin siquiera hablar con los involucrados nunca habló conmigo le pedí cita dos o tres veces le pedí es más fui a su oficina después de que no me cita fui a su oficina y la secretaria me dijo que me decía el ministro que él ya había escrito su dictamen que no tiene por qué recibirme nunca tuvo ni siquiera los pantalones para enfrentarme vi a todos los ministros a todos cuando dice es que busca Abilio si si Abilio por supuesto que Abilio pues es parte de lo que tienes que explicarles tu lo que piensas tu versión mi versión al único que no pude fue al ponente a Saldívar que nunca me recibió pero este amigo además tiene cosas tan absurdas que ahorita que decíamos que falta análisis que declara culpable al inspector del ayuntamiento cuando los inspectores andan viendo los carritos los bomberos no el inspector el que veros de vigilancia el profesor David el profesor David es que andan viendo los picos de gallo y andan viendo el de los hot dogs eso es lo que hacen inspectores de vigilancia en un municipio esa es la realidad de las cosas no anda viendo no anda inspeccionando esas cosas pero a ese amigo lo declaran culpable declaras culpable a alguien que firma como testigo del contrato que tiene el gobierno del estado con la bodega al testigo no al firmante solamente al testigo tú en qué cabeza o sea no hay profundidad cuando supuestamente los reyes del olimpo la corte pues ve y tiene gente para ver todo ellos no pues no vieron nada se aventaron ese tipo de tiros ahora ya conocemos al ministro ya sabemos de la calaña de qué es pero en aquel entonces uy el ministro decía y que esto y que lo otro bueno pues ni con todo eso y con todo el cabildeo porque Calderón se metió con todo y este o casitas y todos estos se metieron con todo a culpar al gobierno del estado pudieron lograr que la corte dijera que el gobernador del estado o los funcionarios teníamos nada que ver en el asunto aparte es lógico pues ni modo que el gobernador del estado sepa cómo funciona una bodega yo no sabía ni que existía la bodega ni la guardería ni la bodega por supuesto que no sabía hay mil cosas que tiene el gobierno del estado yo te imagino que le ponte Alfonso Horacio a ver pásame una relación así de de todas las propiedades almacenes almacenes pues saben digo no sabes de qué tamaño es esto bueno en fin pero esta es la parte que si es fue accidental ahora si hay y si es accidental le reitero pues hay que encontrar y ser responsables no los que encontraron me parece que es absurdo y luego hay cosas políticas en el asunto dice una vez que tú dijiste que estaba una pariente de Calderón de Calderón y dije cuando yo no dije a mí me preguntaron que si era cierto que una de las accionistas y dije sí fue Carmen Arisei la entrevista y le dije a Carmen y ahí está la grabación nada más que Carmen no fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se dio la autorización de la guardería es anterior a eso o sea diciendo si si está pero eso no quiere decir que ha usado influencias para que eso o sea lo dije pero bueno pues mucha gente se ofendió y dije además no solamente eso la misma persona que hace referencia tiene una relación familiar más cercana con Lourdes mi esposa que con Calderón sí porque al rato sacaron que también que muchos Bursa estaban no era Bursa era por el lado de mi mujer no en guarderías en otras guarderías pero tampoco fue mi sexenio la utilización de esa guardería o sea ni en el sexenio de Calderón ni en mi sexenio o sea tampoco pues pero bueno se presta a esto muchas cosas y si hay responsables si hay culpables porque pues que se demuestre que alguien este propició que sucediera esto ¿tú crees que sí lo propiciaron Eduardo? tres años después dado la magnitud no y creo que cuando dándole vueltas al asunto yo creo que nadie vio el tamaño de lo que pudo haber convertido esto con los niños ahí no honestamente honestamente no lo creo sí creo que una manejo posterior a la guardería para echarle los caballos encima al gobernador para acabar con la carrera política del gobernador para hacerlo culpable y no me hago martes digo soy responsable vino gente en México muy profesional Enrique Jackson me mandó gente muy profesional se portó Enrique en paz descanse conmigo tradicionalmente bien y me dijeron gobernador salgase de ahí usted está dando conferencias todos los días está tomando como si fuera un evento la mejor estrategia la mejor estrategia es bajar el perfil que sean otra gente la que dé la cara me acuerdo que le dije nomás que dejaría de ser Eduardo Burs y no voy a dejar de ser Eduardo Burs yo voy a dar la cara me duele lo siento pero la gente me decía salgase de ahí te están metiendo de más y otra gente que vino y me dijo lo que hay que hacer es meter a la cárcel a un par de funcionarios y con eso ya se salva cara y le dije sí usted y quien más le dije yo por qué me dijo no tengo nada que ver pues por eso por qué voy a meter a alguien que no tiene nada que ver o sea había mucha gente que te decía cosas pero bueno yo creo que actué algunas gentes mal porque di la cara en mi foro interno bien así soy yo yo doy la cara no le saco la vuelta y sí pues se me identificó mucho con la guardería se me identifica con la guardería y lo entiendo y lo acepto pero prefiero eso a lavarme las manos y no hay alguien yo vi a los papás busqué a todos los papás fui a sus casas les di el pésame les dije que no firmaran un papel que no se les vaya a ocurrir firmar un papel en donde ustedes quitan la responsabilidad de alguien o sea traté de ayudarles puse asesorías algunos me lo agradezco todavía me lo han agradecido me he encontrado papás que me lo han agradecido y a otros me la siguen mentando y me la van a mentar toda la vida y digo es un dolor enorme el que deben de tener es entendible ¿eso te afectó en tu carrera política te hizo replegarte? no me afectó porque no tenía futuro porque yo no quería más carrera política si yo hubiera tenido aspiraciones posteriores obviamente me hubiera afectado es decir no me afectó porque yo dije termino mi gubernatura y muevo mi casa yo lo dije mucho antes no a raíz de la guardería pero pues obviamente es un tema ahí que siempre va a salir y que se aprovechó y quiso crecer desde la frase de que duermo como niño como bebé y todos los demás todo ese tipo de cosas estaban manejadas había gente atrás manejándola ¿cuál fue el error que asume Eduardo Bursa de lo que pasó? yo no digo que fue un error es que dijiste yo soy responsable no me hago víctima entonces ahorita lo dijiste no soy responsable no por eso yo era el gobernador yo era el gobernador del estado y como tal tenía que dar la cara o sea yo creo que alguna gente me decía que no diera la cara yo siempre quise dar la cara yo pude haber tenido una estrategia de comunicación para que no pareciera ¿cuál es el error que tú crees ahí? porque se dice mucho que la pérdida de la gobernatura fue por el manejo accidentado no no fue por lo que pasó yo pongo un ejemplo muy fácil Ernesto de Lucas ganó la diputación federal por ese distrito Flora Yala ganó la diputación local por ese distrito y más identificados con Eduardo Bursa en ese momento que Ernesto de Lucas y Flora Yala estaba muy complicado encontrarlos y los dos ganaron esos distritos no la gobernatura se perdió en el sur de Sonora no se perdió en Hermosillo exactamente en el sur por el punto de votos tú si tuvieras en frente a los papás ¿qué les dirías? les dije muchas veces lo que los sentía y lo que nos acompañaba y que estaba para ayudar lo que pudiera ayudar se lo dije a todos los que quisieron uno nunca quisieron algunos de tus amigos tuyos y que le das mucho cuerda eso nunca quisieron pero bueno son amigos como tú eres amigo como todos yo soy en el sentido de que nosotros dimos cobertura como ahorita está rompiendo el silencio que es muy importante tu versión digo es muy importante muchas veces yo he sido muy claro en mi posición de guardería pero crees el manejo por ejemplo con los socios los socios dijeron es que por qué sacaron a los socios los pusieron por delante hubo un mal manejo también por parte de Juan Carlos Lam ¿qué opinas de eso? a ver es que Juan Carlos Lam diciendo tu versión Eduardo Juan Carlos Lam era el jefe de la oficina del gobernador hasta ahí el tema de la guardería era un tema del orden federal no podíamos sacar a nadie nosotros no teníamos como meter ni sacar a nadie no era un tema que tuviéramos nosotros autoridad sobre eso lo peleamos jalaron el tema los 10 días reconcentró la Procuraduría General de la República toda la investigación o sea eso de que nosotros metíamos y sacábamos pues no podíamos y menos Juan Carlos digo en todo caso el procurador al mejor no, no por la estrategia de comunicación me refiero por la estrategia de comunicación que fue la incorrecta haber puesto a los dueños enfrente a la conferencia de prensa pues tenían que dar la cara eso si les dijimos que tenían que dar la cara yo soy convencido de que hay que dar la cara lo peor que puedes hacer es esconder yo creo que eso no fue un error dar la cara nunca va a ser un error ¿cuál sería? haciendo una autocrítica pero a ver tres años después ¿quieres llegar a algo? no, no, no ¿quieres llegar a algo? ¿en qué no vas a llegar? porque es decir declárate de algo pues no ay, pues dimos la cara actuamos como pensamos que tenía que actuar pues digo fue un infortunio es lo que me quiere decir fue una desgracia es una enorme 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 desgracia ¿por qué se perdieron en 2009 entonces? ¿por el candidato? ¿por la campaña? por, yo te diría que por algunas cosas primero número uno sin duda es porque el PRI estaba dividido el PRI se dividió muchas de las gentes que apoyaron a Ernesto Gándara en ese momento no se sumaron a la campaña de Alfonso Elías muchas gentes y no hubo la voluntad política de que se sumara este hubo el chantaje político de que sí solo si les den puestos espérate pues perdiste esa polla ya ves pues veremos los puestos entonces primero es una división hacia adentro del PRI sin duda segundo Acción Nacional tenía un gran candidato Guillermo Padrías así como un pésimo gobernador fue un muy buen candidato era un tipo con chispa con ganas con hambre con taloneaba y tercero nosotros teníamos un muy mal candidato Alfonso Elías fue un muy mal candidato un candidato apático un candidato que nunca comunicó que no tenía empatía con la gente entonces el PRI dividido contra un muy buen candidato contra un mal candidato pues perdimos eso fue y en el 2021 ¿qué pasó? ¿el 21? en el 21 ¿por qué perdió Ernesto Gándara? ¿por qué perdió quién? Ernesto Gándara la alianza de partidos en el 2021 o sea me salto en el 2009 en el 2021 dije yo que unos brincos este bueno en primer lugar yo no había captado pero Ernesto Gándara es el candidato gobernador del PRI que menos votos tiene en todo el 2000 tuvo menos votos que yo no por ciento votos 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 yo tuve más votos en el 2003 que Ernesto en el 2021 este yo creo que ya se agotó Ernesto Gándara se ha agotado ya hace rato o sea el papelito de mártir este yo creo que ya estaba totalmente agotado ¿no? este y luego así como la alianza va por México puede haber servido en otros lados en Sonora no jalaba porque era una parte muy elemental y lo tocabas hace rato tú que es el tema del agua o sea después como se confrontó este el sur contra Hermosillo el PRI contra el Pano unos a favor y otros en contra ahora de repente en Obregón los mismos que estaban a favor del acueducto están en la misma mesa de no al novillo no era transitable este esa situación y eso fue lo que le pasó digo además de que no es un buen candidato este yo me acuerdo que en mi campaña no en el 2003 en el 2000 al Senado de la República un viejo periodista me dio una buena recomendación que lo seguí y me dijo toma fotografías del presidio hacia abajo en todos tus actos y chécate quiénes son los que están no van a estar los mismos de siempre porque lo que luego pasa es que siempre están los mismos de frente de siempre eso le pasa al restaurant siempre tienen las mismas doñitas siempre tienen las mismas personas siempre tiene se ve muy entusiasmado el acto muy bonito pues son los mismos no está llegando la sociedad o sea no está llegando los mismos de 2009 no está llegando no hay las mismas personas yo como lo dije desde el 2003 también lo dije y lo creo con el puro PRI no ganamos pero sin el PRI perdíamos o sea necesitas tener un candidato que sea capaz de que tenga el PRI pero que sea capaz de comunicar con la sociedad porque con el puro PRI ya no ganas con ningún partido solamente ganas bueno y ve lo que pasó en el 2018 o sea ahora que Morena que la gran fuerza no existía lo que pasó es que la gente votó por el profesor los ciudadanos y de tu hermano como viste la campaña y que renunció y le levantó la mano son cosas de Ricardo esa es la pregunta de Ricardo cuando lo vea Eduardo por último dos ejercicios para cerrar bueno a los jóvenes que les dirías que participen que es muy importante que participen en política que no le dejen a la política solamente a los políticos que participen activamente que la única manera en que vamos a tener un mejor estadio un mejor país es decir la gente participa no necesariamente en los puestos de elección popular puedes participar como contrapeso desde la crítica desde diferentes este renglones pero hay que participar no podemos desde la apatía no vamos a hacer que las cosas cambien desde mantenerme al margen no vas a lograr los cambios para que se leen los cambios hay que involucrarse en ese sentido un enorme gusto la marcha del día del domingo que hubo para defender al INE creo que esa enorme participación en todo el país por mucho que se quiera minimizar o lo que tú quieras los números es impactante las fotografías yo creo que es muy importante que la gente participe que no define no pero participa la gente ya quiere un cambio quiere ser parte yo creo que ser parte y creo que los jóvenes tienen en ese sentido este un una gran responsabilidad si quieren hacer dinero y presupuesto que se vayan a los negocios y desde los negocios también pueden participar políticamente pero que no sea el gobierno donde se haga dinero que se hagan en los negocios que se hagan en la vida privada pero si yo le diría que participen dos ejercicios rápidos a contestar que opinión tienes en una, dos, tres palabras de Ernesto Lucas Ernesto del Pato de gran cariño es tu orgullo no, 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 no me orgullo me orgullo de mis hijos tengo un gran cariño al Pato digo porque viene de tu escuela pues vaya mucha gente María Dolores del Río no, no creo que sea relevante Vicente Fox un pésimo expresidente Mario Fabio Beltrones corrupción Ricardo Mazón mi compadre Ernesto Gándara nada, tampoco como la María Dolores del Río por ahí anda ¿como quién? como la María Dolores del Río Samuel Ocaña tampoco tengo don Samuel respeto Claudia Pavlovich decepción Guillermo Padres corrupción Antonio Cesarán amigo Alfonso Lías amigo Javier Gándara conocido Felipe Calderón complejo Enrique Peña Nieto decepción Alfonso Brazo gobernador y por último un poco para conocer ¿cómo te diviertes? ¿cómo me divierto? con mi mujer enormemente me la paso muy a gusto con mi mujer viajando platicando cenando y con mis nietos ahora con mis hijos y particularmente con mis nietos ¿cuántos nietos tienes? siete voy por el octavo nieto ¿de cuántos eres mayor? el mayor tiene trece trece ¿y la más chiquita? muy chiquita María va a cumplir el año ya cumplió el año ¿tu comida favorita? los tacos ¿siguen siendo los tacos? sí la cabeza en lo que caigan no en lo que caigan pero casi de todo ¿tu autor favorito qué lees? estás leyendo a Krause me dijiste leo mucho siempre he leído muchísimo este de todo Aguilar Camín leo mucho Héctor Aguilar leo a Krause leo mucho novelista Daniel Silva este leo mucho a Gómez Jurado otro un español ¿en qué crees? ¿en qué te refugias Eduardo? eres creyente soy Dios Nuestro Señor Dios católico cristiano católico ¿qué no toleras? la corrupción la mentira ¿qué opinas del actual mundo en que vivimos? de una enorme enorme complejidad y que nos estamos quedando chicos ante los retos ¿qué te preocupa? mis nietos nietos ¿qué te enorgullece? mis papás la familia ser bursos ¿qué te faltó por hacer o qué te falta por hacer? formar a mis hijos terminar de formar a mis hijos y a mis nietos nietos ¿básquetbol? ¿fútbol? ¿tenis? ¿béis? ¿béis? ¿de calle? ¿de calle? sí, sí, sí apasionado del béisbol me gusta mucho el fútbol americano pero soy primero el béisbol y luego el fútbol americano van a decir que no me gusta el soccer por ni mono me gusta Cajeme algo que quieras decir de Cajeme ¿cómo está Cajeme? desastre desastre tenemos 12 años seguidos muy malos con muy pésimos presidentes municipales con pésimo apoyo del gobierno del estado una ciudad que era orgullo nacional llena de baches de cochinero los baldíos llenos de hierba de papeles tirados este inseguro muy 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 preocupante este y por otro lado creo que hay un despertar del Cajemense así como te decía está participando el Cajemense están este ellos como sociedad bachando ellos sus calles participando la limpieza buscando promover este Cajeme trayendo cosas yo creo que hay un despertar este del Cajemense para bien y que ojalá logremos que retome Cajeme el lugar que le corresponde algo más que dices agregar que no te ha preguntado agradecerte desearte mucho éxito y bueno que ojalá que las cosas se mejoren te reitero para que se mejoran se requieren pesos y contrapesos se requiere crítica se requiere autocrítica y participación ciudadana la participación ciudadana es lo fundamental gracias Eduardo al contrario gracias Alberto el ingeniero Eduardo Bursex gobernador de Sonora en Ropera el Silencio con Proyecto Puente y Vión Producciones